Andy, por favor, tienes que ver mis videos, viejo. Tienes que ver el tutorial. Tienes que ver el tutorial. Vamos a repetir, vamos a repetir. No. Oye, te juro, Mr. Pete, yo te hago copresidente del equipo y te esfuerzo a tirar el penal. Si no lo metes, terrible lo que va a pasar. Tienes que ver el tutorial, Andy. Me hubieses pedido el tutorial de cómo patear un penal. A ver, a ver, a ver. Entonces, pero yo le pego de derecha y de izquierda. Bien, güey. Por ahí hay alguno de derecha. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A la mierda, güey. Estoy hablando con un especialista, güey. ¿Qué voy a ponerme nervioso yo, viejo? ¿Qué voy a ponerme nervioso yo? ¿Qué voy a ponerme nervioso yo? Jamás de lo jamás. Yo he pateado penales con la gente encima, güey. Puta, pero no hay nadie. No se han pendejo, güey, pelado. Yo he pateado penales con la gente encima. No hay nadie en esa cancha, pelado. Pendejo, güey. Donde sea, en la Kings League, donde sea. Andy, hermano. Yo viajo con la garantía. Con la garantía de que voy a patear penales. Yo viajo si voy a patear penales. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Uy, no seas soberbio, Mr. Pelo. No, Mr. Pelos. Ya pues, por favor. ¿Cómo que viajo si pateo penal? Puta, vos. Te tendría que hacer copresidente, firmar papeles, cederte 50% de los derechos del equipo. ¿Para qué tiene un penal? No, pues, señor. Aparte, lo haría, pero no tengo las garantías de que lo va a meter. Otra cosa sería si Farfán me dice vamos a ser copresidente y yo sé que Farfán la mete, ¿me entiendes? Ya si viene Cueva, ¿me entienden? Entonces...